Este taco era lo que nos deleitaba cuando éramos niños Cuando estábamos que moríamos de hambre Mi mamá cocinaba una sopa de fideos Pero era tanta la hambre que teníamos Que no permitía que terminara de hacer la sopa de fideos Y nos comíamos un taco así Antes de echarle el agua para hacer una sopa de fideos Y la verdad, yo lo prefiero así Que en una sopa de caldo de fideos Se los garantizo, si no lo han probado, háganlo A continuación mirarás sin duda El mejor taco jamás antes inventado Y el más delicioso Apuesto a que nunca lo habías probado así Lo que vamos a necesitar es Dos quitomatotes, un chilote Y una cebollota No vamos a usar toda la cebolla pero Pues ahorita van a ver lo que vamos a hacer Bien sabroso, bien exquisito Y como les dije, nunca antes lo habían visto Picamos el chile Picamos el quitomate Un saludo picamos la cebolla y listo agregamos un poquito de aceite agregamos una pasta de fideos batimos bien agregamos la verdura sal al gusto ya esta sacochadita ya esta lista ponemos el comal ponemos las tortillas nos servimos el taco doblamos el taco y nos comemos el taco y nos comemos el taco y nos comemos el taco